Bienvenidos a esta edición especial de todo sobre el coronavirus a través de RPP Noticias que ha dedicado toda su programación para acompañarla a usted señora, para acompañarlo a usted porque en estas épocas, en estos momentos que nos ha tocado vivir, en esta pandemia del 2020 que va a pasar a la historia así como la pandemia del 2020 y que de aquí a algunos años les preguntaremos a nuestros amigos, amigas y nuestros hijos hablarán oye, ¿dónde estuviste tú en la pandemia del 2020? en esta época que nos ha tocado vivir, la radio, la radio cumple su verdadero papel de compañero o de compañera sí o sí, dígame usted señora, sí o sí, usted prende su radio, se deja acompañar, hace sus cosas y la radio le informa, la acompaña y como en este momento de repente le pone algo que simplemente es diferente Muy bien, la pandemia llegó hoy día a un nivel histórico ¿Cuál es el nivel histórico? Hace minutos nomás pasó el millón de casos en el mundo Vamos a ver, vamos a actualizar los números que tengo aquí En este momento a las 3 y 40 de la tarde, hora del Perú, hay 1.007.657 casos, ya pasó el millón y el número de muertes está en 52.607 Si hacemos la famosa regla de tres simples, ¿se acuerda? Usted puede calcular esto Si alguien le pregunta, ¿cuál es el porcentaje de mortalidad? Usted dice, a ver, dame el número de positivos Dame el número de muertos Muy bien, y digo, si estos positivos son el 100% hago mi regla de tres simple, estos fallecidos, ¿cuánto por ciento será? ¿se acuerda? Y no sale 5% Entonces, el índice de letalidad en el mundo está en 5% Es un número importante, muy importante Pero que cuando lo vemos por países, como que cambia En Estados Unidos está en 2.6% En Alemania está en 0.56% En Corea del Sur está en 0.7% En Italia está en casi el 10%, 8%, es alto Entonces, todos estos números Y esa ha sido la intención de estas conversaciones en las tardes Con ustedes, nuestros oyentes Es que entiendan que todos estos números, estas curvas, estas proyecciones Tienen valor Y sabe que, no son nada del otro mundo No son cosas de especialistas No son, ay Dios mío, que esas cosas no las entiendo No Por ejemplo, esta tarde Si usted vio la presentación del presidente Cuando mostró la famosa curva esta del martillo Del segundo martillazo ¿Usted la entendió, cierto? Esa curva en la que el presidente mostró De que si no se hace nada Pues, si no se hubiera hecho nada Mejor dicho El número de hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos Hubiera sido altísimo Esa es la primera curva No sé si usted la vio o la recuerda O de repente la tiene allí junto a usted Esa primera curva Esa que estaba de color anajado Que dice que se duplicaba cada dos días Esa era la primera curva Si no se hubiera hecho nada En este momento el Perú Hubiera estado, señora De repente Como Italia De repente como España O como Nueva York No hubiéramos sabido Dónde poner tanto enfermo Esa es la curva Entonces si usted la va a mirar en la televisión Estoy seguro que la van a mostrar En la televisión A cada rato esta tarde Y en los periódicos Quiero explicársela Para que usted Con información adecuada Usted también sepa interpretarla Y no espere que ningún epidemiólogo Se le explique Pues Porque es sencillísimo ¿Verdad? La curva En un lado tiene El número De hospitalizaciones En las unidades De cuidados intensivos Allí está Y luego Y dice Cuando los casos Se duplican cada dos días O sea Cuando 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 no se ha hecho nada Oiga Los pacientes De unidades De cuidados intensivos Aumentan en una cantidad Por encima de los 500 Ahí está la línea 500 Y eso no lo hubiera aguantado nadie Luego viene una línea Que es la línea azul En la que se ve Que sube más despacio Gracias a usted Señora Gracias a usted Señor Que está encerrado Entre comillas En su casa Gracias a usted Que el Perú Ha planado la curva Es gracias a usted A ese esfuerzo Que ha hecho En estos 18 días Ahí está Miren Lo que se ha logrado Con esto Que usted está haciendo Es que en vez De que los casos Positivos Se dupliquen Cada dos días Ahora se están duplicando Cada cuánto Cinco días Y ahí está Pero todavía Sobrepasa el límite Entonces ¿Qué necesitamos? Un segundo martillazo Pues Necesitamos Un segundo martillazo Un segundo combazo Así dirían En mi barrio El primero Fue un combazo Pues hace 18 años Que nos metieron Un combazo Quédese en su casa Bueno Ahora viene El segundo combazo Otro ¿Cuál es? Esto que Hombres unos días Mujeres otros días Domingo nadie ¿Para qué? ¿Cuál es el fundamento Científico de esto señora? Lo hemos repetido Hasta el cansancio Y lo vamos a repetir Otra vez ¿Cuál es el fundamento Científico? Que este virus Lo que busca Es gente Busca gente Para saltar Para saltar Entonces Al buscar gente Para saltar Y al quedarnos Todos en la casa ¿Se acuerda Que hablamos De la kriptonita? La kriptonita Del primer día Esto que estamos haciendo Este distanciamiento Social Estos 18 días De cuarentena Y lo que va a venir Esto es pura Kriptonita Para el virus Y de esta manera Estaríamos salvando Nuestro sistema De salud Todavía falta Todavía falta Quizás el pico Venga en unas Tres semanas O sea que Por tres semanas Señora Tenemos que ajustarnos Los pantalones Todos los peruanos Y peruanas Para quedarnos En la casa Y cumplir Este distanciamiento Social Para que le demos Pura kriptonita A este virus Y pues Ahí queda Vamos a regresar No se vayan Vamos a Explicar Cuando veamos Algunos aspectos Que tienen que ver Con la epidemia La pandemia A nivel internacional Siempre es bueno Saber qué pasa En el mundo Siempre es bueno A veces cuando uno Solamente se mira En el ombligo El ombligo Es el ombligo Hay mucho más allá Mucho más allá Que nuestro ombligo El ombligo